Mira, 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 qué fácil y qué colorcito más rico. Una receta súper sencilla de bizcocho de calabaza. ¡No te lo pierdas! ¡Hola, golosones! Se acercan los días en los que todos tenemos por casa piecitos como esta, que es calabaza. Así que es el momento ideal para hacer postres ricos con ello. Y el más básico, que siempre triunfa y que encima desayudamos. ¡Encantados de la vida! Soy Aba Bizcocho y hoy te enseño cómo hacerlo y que te quede perfecto. Lo primero será coger calabaza ya pelada y picada en dados. Como veis, coloco dos tazas de calabaza. Concretamente, cortadita en dados pequeños. Son más o menos unos 250 gramos. Y lo trituro muy bien. Puedes usar una batidora de brazo, una batidora de vaso, licuadora o lo que prefieras. Si tu calabaza es un poco seca, como hoy me ha tocado a mí, no pasa nada. Le añades un poco de agua hasta que te quede una textura como de puré cremosito. Si tu calabaza es bien húmeda, no necesitas esas cucharadas de agua. Así que ahí hay que tener un poquito de ojo. Como ves, no necesitas cocerla ni asarla. Si la tienes ya cocida y asada, pues la puedes usar, no pasa nada. Pero ya ves que natural, simplemente rallada o con un poco de agua, ya es suficiente. Ahora, en un recipiente amplio, colocamos 4 huevos de los grandes, de los de tamaño L, que son los que tienen entre 63 y 73 gramitos. Una vez que hemos colocado ahí dentro los huevos, sumamos azúcar, concretamente 175 gramos, 4 quintos de taza, o lo que viene siendo una taza y un par de cucharadas menos. Simplemente le quitas un par de cucharadas y ya estaría. Y ahí, a mezclar. Puedes hacerlo con un tenedor o con unas varillas manuales, pero si tienes unas eléctricas, mucho mejor, porque buscamos que coja esta consistencia espumosa, un poco blanquecina y que haya doblado, incluso triplicado el volumen. Una vez bien batido, sumamos 100 mililitros o media taza de aceite. Ahí que nos va para adentro. Y también, un sobre, 16 gramos, o dos cucharaditas de levadura química, polvo para hornear o baking potware. Si no lo tuvieras, podrías sustituirlo por bicarbonato sódico. Y además, un yogur natural, sin sabor, el típico yogur sin nada agregado, sin edulcorantes ni nada. Un yogurcito, que son 125 gramos. ¡Para adentro! Esto, lógicamente, lo vamos a batir nuevamente, para que estos ingredientes que hemos añadido se integren a la mezcla y nos quede un líquido uniforme. Si tienes la maquinita, pues es cuestión de menos de un minuto. Ahora, vamos con ese puré o pasta de zanahoria que habíamos preparado. ¡Para adentro! Esto es lo que le va a dar el toque, la jugosidad y la textura tan característica del bizcocho de calabaza. Y ya puestos a mezclar finalmente. Ahora que estoy, aprovecho para decirte que si lo quieres hacer de zanahoria, la receta sería exactamente igual. Y también está buenísimo. Una vez que lo tienes bien, bien mezclado, sumamos harina. Concretamente, dos tazas o 260 gramos. Y vamos a mezclar. El truco está en primero mezclar con la maquinita apagada. Y una vez que la harina vaya cogiendo la humedad de la mezcla, entonces sí, el último toque lo damos con las varillas a toda potencia. Por si ha quedado algún grumito de harina un poco más grueso, que se rompa y nos quede una textura líquida, líquida. Así que ahora toca darle cañita, claro que sí. Recuerda pasar por el fondo y los laterales del recipiente, que es donde se suele quedar pegadita la harina. Ahora que lo tengo, preparo un molde. Este es un molde de 23 centímetros de diámetro. Puedes usarlo del tipo que quieras. Este tiene el lateral de silicona. Y aún así, a mí me gusta untarlo con un poco de mantequilla para que desmolde aún más perfecto. Finalmente rellenamos con esta pedazo de cremita, que ya veis qué colorazo tiene. Y ya lo tenemos listo para llevar al horno. Así que aquí que estoy aprovechando hasta la última gotita de crema, con este artilugio que algunos llamáis espátula, otros lengua, lengua de repostería, miserable, mezquina, en fin. Tiene un montón de nombres. Y ahora, al horno que nos vamos. Lo tengo precalentado a 180 grados centígrados, que son unos 355 Fahrenheit. Y vamos a tenerlo hasta que al pinchar con un palillo en el centro, este salga limpio. Suele tardar unos 40 o 45 minutos. Aquí vamos a comprobar. Ahí está, perfectamente limpio. Así que bizcocho firme, preparado. Mirad, voy a volver a hacer la prueba. Pincho y limpio, limpio. Después lo dejamos enfriar tapado con un poco de papel de cocina o absorbente. Y una vez templado o frío, puedes desmoldar. Así que yo voy a ello. Mirad qué facilito es con este molde. ¡Hala! Ya lo tengo. Fácil total. Un dulce fantástico, ideal para cualquier momento del día y que además combina con todo. Pero ahora te voy a enseñar lo más importante, que en los postres dulces es lo mismo que en las personas. El interior, mira, 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 mira. ¡Qué pintaza! Seguro que más de uno quiere prepararlo ahora mismo. Mira qué textura más fantástica. Un bizcocho súper jugoso que se puede comer solo o para mojar. Aquí me pillas disfrutando de esta auténtica maravilla. Reca, reca y con este color que siempre llama la atención. Como veis, además, los ingredientes son bien sencillos y el resultado merece la pena. Uno de mis bizcochos preferidos. Así que espero que me ayudes un poquito y me digas dónde eres y cuál es tu bizcocho preferido. Y además, si quieres más recetas ricas, ya sabes que tengo cientos en el canal. Seguro que tu próximo dulce favorito lo encuentras por aquí. Y si quieres recetas saladas, mi otro canal, el de recetas saladas, que se llama Saladolandia. Y ya comerme esto, que está muy bueno.